Señores, la bebecita Karol G está haciendo historia y en este momento se estuvo presentando junto a DJ Tiesto. Sí, en Tomorrowland, mi gente. Estamos hablando de que esta tipa, Karol G, esta eminencia de la música urbana, esta dama, este diamante musical, porque tengo que exaltarla, porque está haciendo cosas que otras artistas no habían hecho. Señores. No te puedo contradecir, tú sabes, me gustaría. Pero no es valver. Karol G está rompiendo los estándares musicales y se está yendo a otro nivel. Ella cantó en Tomorrowland, no hace tanto, espérate para que deje la chelcha, en Tomorrowland, no hace tanto. Y quien la presenta, Chema, es DJ Tiesto, que es una leyenda de la música electrónica. Para el que no sabe, este evento se celebra anualmente en Bélgica, Boom Bélgica se llama. Se celebra allá, es totalmente electrónico, allá se presentan más de 200 nacionalidades distintas anualmente. Y yo quiero que tú sepas, para que la gente, para el que no sabe, no es porque Karol G apareció allá y comenzó a cantar y que la canción es de ella normal, y que es reggaetón y vayan. Todas sus canciones fueron fusionadas y fueron trabajadas ahí mismo, hasta con el mismo DJ Tiesto. O sea, estamos hablando de que... Algo organizado, loco. No. Yo voy a dejar de defender a Yailin, ya yo no soy Team Yailin, ¿no? Porque yo voy forzado, porque yo voy forzado. Yailin es el bloque y Karol G en Tomorrowland. ¿A dónde? En Tomorrowland. En Tomorrowland. En Tomorrowland. Sí. No, yo voy... Entonces, ¿qué sucede, señores? Con el dolor de mi alma. Señores. Yailin, te voy a volver todos tus chequecitos. Verídico. Yo no quiero nada tuyo, ningún regalito, ya. Incluso... Pa' la bichota, me voy, pa' la bichota. Yo recalqué, que estaba hablando hace unos días con Brailin, de que ella está rompiendo récord, no tan solo en Colombia, ni en Puerto Rico, ni en Dominicana, sino a nivel mundial. Señores, hay grupos coreanos y asiáticos que están haciendo Provenza. Haciendo su versión ello normal, porque están fundidos con ella. Entonces, aparte de eso, Karol G, sigue rompiendo récord las plataformas digitales, sigue vendiendo su música, se sigue vendiendo su imagen. Hubo una creativa que le hizo una muñeca, que tú lo puedas anotar en piedra, que esa muchacha que le entrevistamos la puede buscar en nuestra plataforma, va a vender ese producto a la misma Barbie. Ah, no, por la muñeca no. Por eso es lo de menos. Chema. Nosotros le estábamos haciendo un muñeco a Yailin, se nos acabó el cemento. Por eso no lo terminamos. Así que, lo de la muñeca, obvia es. Ahora, lo de Merlin es que está difícil. Está bien. ¿Entiendes? Eso es que está difícil, muñeca. Disculpen a Chema, mi gente, sabe que Chema se pone a veces un poquito de eso. No, es la realidad. No, no, hablando en serio, el punto es que Karol G está haciendo lo que no se había visto, está ejecutando estrategias musicales, está rompiendo la industria de la música, y tú puedes apostar de que si Karol G sigue manteniendo ese ritmo, si sigue apareciendo en eventos multitudinarios a ese nivel, porque para el que no sabe tampoco, ese evento, masivamente, coge y diga en el tiempo que se hace, porque son par de días, son amanecidas, Chema. Eso es como una patronal. Amanecida, amanecida, par de días. Estamos hablando de que ahí se meten más de 400 mil personas, anualmente. O sea, tú cantarle una magnitud a ese nivel es porque la cosa es grande. Si tú vas soltero ahí es difícil, no ligar a donde hay tanta gente, si tú no ligaste. No, porque ahí tú sabes qué vaina, tú sabes, juzgueo para ti, si no puedo la vaina. Pero, felicitaciones a Karol G, que vuelvo y reitero, para mí se ha convertido en la babón y femenina del género urbano, sin duda ninguna. Tiene todas las características, tiene imagen, se ve bien. No, yo tengo que aceptar lo que ella la está aplicando, de verdad. Claro, no es una tipa que se ve... Aunque me gustaría Yailin, también hay... Tú entiendes, pero lastimosamente, no es que no ha podido, no ha querido. No ha querido. ¡Felicita a la bichota, me contarán ya! Hacer mi discurso de felicitación y dirigírselo hacia la bichota. Karol G... Pues dime tú. Karol G, Karol G sigue marcando un antes y un después. Karol G se atreve a convertirse en la próxima Selena de la música. Y eso hay mucho que decir. Karol G se atreve a convertirse en la mejor artista colombiana en la historia por encima de Shakira. Y Karol G se atreve a ser una artista que, aunque manteniendo la distancia y el respeto de la caballota, se atreve a poner números y registrar números históricamente por encima de cualquier femenina de la música urbana. Y nosotros, los team Karol G, nosotros estamos súper orgullosos de ti. ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí te aceptamos, te recibimos, te recibimos. ¿Tú sabes cómo me dicen a mí ahora mismo? El referente número uno de Colombia en República Dominicana. Dragi, le dicen. Dragi. Este es el fantelatata. El gobierno urbano.